Puedes hacer que las instrucciones de tu programa se ejecuten así, o puedes dividirlo para reducir el tiempo en que se completan algunas tareas. Hoy verás lo que son hilos en programación. Cuando los programas se ejecutan, las instrucciones pueden ir de a una a la vez y en orden, o pueden separarse en lo que se conoce como hilos de ejecución de procesos, o simplemente hilos en programación. Un hilo en programación es como la cola del supermercado. El proceso de venta con una sola cola es más lento, pero si hay dos, tres o más, puede ser bastante más rápido, ¿cierto? Pero, ¿y si no se usa? Así, el procesador de tu computadora o dispositivo es muy veloz, y puede realizar múltiples tareas en paralelo. Pero si el lenguaje de programación no está preparado para eso, o no sabes cómo hacer que tu programa ejecute tareas en múltiples hilos, podrías estar desperdiciando mucho potencial. Y de hecho, esta es la razón por la cual en muchas aplicaciones y videojuegos no se perciben grandes mejoras de rendimiento a partir de cierta gama de procesadores. Estos programas, o al menos los no tan nuevos, no fueron programados en su momento para ejecutarse en muchos hilos simultáneamente. Entonces, para aprovechar los hilos, tienes que aprender a modularizar o segmentar las tareas que realiza tu programa, de forma que algunas se ejecuten sin bloquear al hilo de procesos principal. Porque los hilos no solo sirven para agilizar tareas, sino también para aligerar la carga y prevenir cuelgues en otros hilos, en el software o en el sistema en general. Así que ya sabes, los hilos en programación son las colas donde se ejecutan los procesos sin afectarse entre sí. Y si te ha gustado el video, dímelo con tu valioso like, y muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos veremos muy pronto.